Un día más de clase para Edwin. Esta vez sí desayunó. Si llegas sin comer, el refrigerio es la salvación. Pero esta escuela ubicada en el municipio de Guasapa, tiene dos semanas sin alimentos y recibirán su ración hasta después de Semana Santa, según nos dijo la directora. Entrar a una aula con el estómago vacío es común, comenta la nutricionista Tania de Quinteros, del Centro para la Defensa del Consumidor. La entidad presentó en marzo pasado una investigación sobre la alimentación en cinco escuelas públicas. De 381 chicos, 112 no tienen el hábito de desayunar en casa. Si en algún momento pueden comer, 278 respondieron que consumen pan dulce. Pues preguntamos cuáles eran los motivos que ellos tenían para no desayunar, y la primera excusa era que no tenían tiempo, que salían muy temprano de sus casas. Los padres y las madres de familia pues se descuidan de cierta forma de su alimentación, entonces se les hace más práctico darles el dinero. Y cuando tienen el dinero, es ahí donde los estudiantes se deciden por un alimento poco nutritivo. Según el estudio, en las 12 cafeterías ubicadas en los cinco centros escolares, lo que más se vende son las pupusas, golosinas saladas y dulces. La alimentación de estos niños y niñas está basada en alimentos altos en carbohidratos y altos en calorías. Y las opciones saludables, según el informe, son pocas. De los 12 cafetines, cuatro no tenían frutas y ocho al menos un tipo de fruta. Esas son las opciones de alimentos en las escuelas. Mañana. Otro punto son los hábitos alimenticios. Y de no cambiarlos. Pues que tengamos una población adulta en edad productiva enferma, ¿verdad? Con muy poca capacidad de trabajo. No se pierda la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.